¡Hola! ¡Muy buenos días! Mi nombre es Leslie Jiménez y nos encontramos de nueva cuenta en el relleno sanitario La Perseverancia. A mi costado, el arquitecto Ángel González Pérez, encargado de la operación de relleno sanitario, pues para que nos platique acerca de este certificado que acaban de recibir de calidad ambiental, porque no cualquier relleno sanitario lo recibe y precisamente venimos a que nos platique. Bueno, primero reiterándole la bienvenida y su agradecimiento por estar aquí con nosotros. Como ya lo habíamos comentado la ocasión anterior, el relleno sanitario y la empresa quiere ir más allá en cuanto a lo que es el manejo integral de los residuos sólidos urbanos. El primer paso que se está dando obviamente es el aprovechamiento del gas que se genera de la descomposición de los residuos sólidos, como vimos en la ocasión anterior. Esto aparte es un logro, ¿no? El hecho de recibir este certificado es, a mi parecer, doblemente meritorio para la empresa, porque en las condiciones que encontramos el relleno, que ya tenía demandas de mal funcionamiento, ya había sido clausurado parcialmente por estas mismas condiciones. Entonces, el certificado de calidad ambiental, a lo mejor se oiga contrapunteado, en un relleno sanitario, pero eso también habla del esfuerzo que se está haciendo, por ir haciendo logros. ¿Cuándo reciben ese certificado? ¿Por manos de quién? ¿Y en qué lugar lo reciben? Bueno, fue un evento que se realizó en Cuernavaca. Aquí está el documento. ¿Podemos observar el certificado? Así es. Fue entregado por el delegado de la Propepa, José Luis Domínguez Belloc, y por el delegado Sergio Álvarez. Nos lo entregaron el 18 de junio. Ok. ¿Qué necesita un relleno sanitario para recibir este tipo de certificados? Bueno, hablemos en forma general. Cualquier empresa, cualquier giro empresarial que pretenda obtener una certificación, obviamente, es dar cumplimiento a todas las normatividades. El relleno sanitario debe de dar cumplimiento a ciertas normatividades, la 086. Entonces, el procedimiento es de que la empresa voluntariamente va y hace la solicitud para obtener este certificado. Hay una empresa que se, una, por llamarlo así, una empresa auditora externa que se contrata, que es la que nos hace estas inspecciones físicas al relleno, y, de acuerdo a la normatividad, vamos a ir dando cumplimiento punto por punto. Entonces, ya obteniendo todos estos puntos favorables, ya es cuando ya la, la, todo esto se va haciendo en línea. Desde que, desde el momento que la empresa solicita ante la Semarnat un proceso de certificación, ya se, todo se maneja en línea y todo el procedimiento se va siguiendo por este método. Entonces, ya al dar cumplimiento al 100%, pues, cuando ya se nos entrega este certificado, que tiene una vigencia de dos años. ¿Esto por qué? Porque no nada más es obtenerlo, y a lo mejor alguien diría, pues, ya desatiendo, ¿no? Algunas, algunas, este, áreas o desatiendo mis obligaciones. Claro. Este se debe de, de, de renovar cada dos años. ¿Cuándo inicia ya el proceso del certificado y cuándo concluye? Bueno, el proceso es a partir de que se hace la entrega, ¿no? Ya se libera el documento y a partir de ahí ya, ya corre esta vigencia. Ok. ¿Qué otros rellenos sanitarios recibieron, han recibido este certificado, aparte de Cuautla? Aparte de Cuautla está el relleno sanitario de Monterrey y el de Aguascalientes. Entonces, al parecer, habría que ver si ya obtuvieron una renovación, porque esto es un proceso continuo, ¿no? Pero de primera instancia que ya lo obtuvieron son estos dos rellenos. Es importante que el relleno sanitario, precisamente que está en Cuautla, lo reciban, ¿no? A pesar de que anteriormente se tenía una imagen de que estaba completamente abandonado. Así es. Es doblemente meritorio, ¿no? Y eso habla de que la empresa está comprometida, ¿no? Nada más en cuanto a hacer la pura recepción de los residuos sólidos, sino ir más allá. Como lo hemos visto en aprovechar la energía, el gas en energía eléctrica. Está el proyecto de construir la planta de separación. Entonces, es más el compromiso, ¿no? Se ha estado trabajando realmente. Así es. Así es. Y esto es un logro, un logro igual para el municipio, ¿no? Para el Estado. Después de ser relleno sanitario. Después de concluir la vigencia del certificado, ¿qué prosigue? Bueno, ya asentamos las bases, ¿no? De un buen trabajo, que se están haciendo las cosas de acuerdo a normatividad. Entonces, en automático, a nosotros ir dando este seguimiento y este proceso de buena calidad en los trabajos, ya casi en automático se da el... Obviamente va a haber una revisión nuevamente, ¿no? Para lograr esta renovación. ¿Quiénes hacen la revisión y qué necesitan de nuevo para seguir? Bueno, el parecer nada más ya viene ya directamente gente de Profepa, que está inmersa en todo el proceso. También hacen ellos inspecciones físicas para darle continuidad y a la vez obtener esta renovación del certificado. Ok. Es muy importante porque, pues, la gente a veces no tiene conocimiento de ello, cómo opera el relleno sanitario y ahora recibe un certificado. Bueno, algo que usted quiera decirle a la gente y que los invite para que crea de nuevo en el relleno sanitario la perseverancia. Es un trabajo constante, diario, igual como ahorita la apertura hacia los medios, es la apertura hacia la gente, ¿no? La apertura a la colonia más cercana, que nos hagan inspecciones, estamos abiertos a las críticas. ¿Para qué? Para mejorar, ¿no? Que sean críticas constructivas, no en un plan destructivo, ¿no? Se le dará atención si hay alguna falla. Y la idea de la empresa es ser constante en las mejoras que se le vaya dando al relleno. Nos habla también de una construcción, de una planta de separación de residuos sólidos. ¿Cuándo ya estará en sí el proyecto ya realizado? Bueno, ahorita todo esto, aparte de los recursos humanos que se le invierten, de la capacidad técnica de todo el personal, es la inversión económica. Ahora, ahorita el primer punto que se está dando es la construcción de la planta de aprovechamiento del biogás. Esperemos que ya arranque, que esté todo en funcionamiento para ya iniciar con la construcción de la planta. A lo mejor mentiría decir un año, dos años, ¿no? Pero sí, esperamos que en menos de un año ya estemos arrancando con este nuevo proyecto, ¿no? Claro, y más porque al parecer es la segunda planta generada de energía a través de biogás en el país, ¿no? Así es. Bueno, pues algo más que desea agregar y este, para que resalte ese certificado. Gracias primero por su atención, por su visita. Esperamos que sea más constante. Ya viene próximamente ya asentado ya lo que es el aprovechamiento del gas en energía eléctrica. Esperamos hacer un evento igual masivo para que se dé a conocer, ¿no? Se dé a conocer que el relleno sanitario quiere estar en la vanguardia de los rellenos sanitarios en el país. ¿Qué más que está ubicado aquí en Morelos? Por último, ¿qué ha hecho el relleno sanitario para generar ya todo este cambio? Aparte de construir la planta, ¿qué más ha hecho la perseverancia? Bueno, partimos de un interés, un interés hacia el medio ambiente. Nosotros como seres humanos somos parte de ese medio ambiente, ¿no? Entonces, la punta para nosotros o la base es ir mejorando todo esto en horas del medio ambiente. Ok, bueno, nos despedimos y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!